El último fin de semana del mes patrio es una fecha propicia para la competencia de velocidad en diferentes disciplinas que tuvo como principal escenario la avenida Bolívar, lugar donde se desarrolló el cuarto de MIA. Nunca he visto en Nicaragua, donde tenemos hasta el momento más de ocho cabezales que van a competir el día de hoy. Tenemos también el auto más rápido de Nicaragua que es el AK-47 que hace 9.7 kilómetros en el cuarto de MIA. Yo creo que es importante también señalar que hay mucha expectativa y hay sobre todo mucho entusiasmo de parte de los pilotos nicaragüenses. Por primera vez se juntan ocho categorías en Nicaragua desde bicicleta hasta cabezales. Nunca se había visto furgones y tampoco se había visto junto con las caponeras, las motos, los carros, las cuadraciclos. También tuvimos a las bicicletas, todo lo que era velocidad lo tuvimos el día de hoy en un mismo escenario. En el escenario, el mejor escenario para nosotros como velocistas sería la avenida Bolívar a Chávez. Además se presentó exposiciones de velocidad, demostración y control de vehículos. Bueno, el carro de un Corvette, un carro de Corvette C7, 60-06, super cargado. La demostración fue un poco de drift, un poco de quemada de llanta, giro hacia la izquierda, a la derecha. O sea, al mismo tiempo, el carro se presta a esas condiciones ya que hay tracción trasera. O sea, ya viene con modificaciones de fábrica. En este cuarto de milla participaron más de 100 competidores en las diferentes disciplinas. Octavio Chamorro, Noticiero 6.